Es muy bonita Mira, yo parezco una carta a Alicia Con un gorro, no sé por qué, pero bueno Ay, a vos te disfraz A vos te lo voy a robar, sé No, no sé qué decir Ahora vamos a ver qué hace el Checho ¿Qué te estás probando? ¿Dónde está? ¿Te perdí? Ay, acá Ni se te ocurra subir esto Sí, ¿qué no? No, 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 no Ay, qué grasa Ay, mirá, contó para que va re bien Bueno, yo quiero Uy, me encanta este disfrazé Te lo voy a robar algún día Ay, qué bella Si se piensa silbar, te silbaba Pero no sé cómo Esa ¿Larandra? ¿Me pongo esto, boludo? Dale Chau 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 Chau